FM Altavoz 94.1 Clásicos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, 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 bien. Muchas gracias por la convocatoria, una vez más. Antes de meterme de lleno en esta colección, que me parece muy interesante, estábamos hablando un poco de los retos de este 80 aniversario del nacimiento de John Enon, el creador, uno de los creadores de la banda más mítica de la historia. Sí, es un día muy particular hoy pensar que, poner en perspectiva la imagen de John Enon a 80 años de su nacimiento, yo te escuchaba en la introducción del programa, en donde decías que de alguna manera, bueno, sigue estando entre nosotros, me parece que la marca indeleble que ha dejado John Enon al legado cultural, al legado de la música, el legado del arte del siglo XX, permanece intacta, no solamente como uno de los cerebros creativos del fenómeno de los Fox Four de Liverpool, sino también la maravillosa obra solista que después pudo despegar a lo largo de esa década que lo tuvo como protagonista, una vez, luego de la separación de los Beatles. Que tiene como gran punto, imagina, aquel famoso tema que es insignia para todos. Sí, imagen es un himno, es un himno social, y creo que también pone en justa perspectiva la figura de John Enon, un tipo que, además de su labor como músico, como artista, que no lo voy a descubrir yo, ya todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de la magnitud y de la grandeza de un artista como John Enon, pero su compromiso social por los derechos civiles, el pronunciarse contra las políticas de Estado, hablamos en los ecos de la guerra, en tiempos de Vietnam, ¿no? El apoyo a movimientos feministas, igualitarios, el impulsar por derribar las barreras raciales, bueno, nos hablan a las claras de un artista en sintonía con las causas urgentes de su tiempo, y yo creo que, en ese sentido, Imagine viene a ser su obra maestra, ¿sí? Iba a decir que sin duda... Sí, decimos. No, Imagine fue editado en el 71, en su segundo disco solista. Él empieza con la Plastic Ono Band, una vez que se separa de los Beatles, el dúo compositivo que tenía junto a Yoko, y después, en el año 71, sale Imagine, que sería el primero de ocho futuros discos solistas, bueno, inclusive, si también contamos, Milkan Fani, que fue su disco póstumo en 1984. No, iba a decir que los dos grandes discos que saca él en la década del 70, como el Plastic Ono Band y después Imagine, son dos discos impresionantes. El primero, que muestra la rudeza, un disco duro, donde exterioriza sus sentimientos en una canción como Mother, y el otro, mostrando otra faceta, una faceta más social, que es con Imagine, que es un tema que creo que de los más importantes que ha dado a la historia de la música. O sea, pero ese paradigma de Plastic Ono Band, esa dureza que hay, porque fue justo cuando estaba haciendo ese tratamiento del grito primal, donde él despoja todo su, no su resentimiento, pero si no todo lo que ha sufrido en su vida de niñez, el despojo de los padres y todo eso, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Es cierto lo que decís. Además de un tipo en sintonía con las causas sociales de su tiempo, es un tipo de artista de esos tan particulares y tan brillantes, tan resplandecientes, que se superaban, me da la sensación, disco a disco. John Lennon en cada disco solista que emprendió, desde que se separó de los Beatles en el año 70, me da la sensación que fue un poquito más allá de sus inquietudes musicales en cada disco. De alguna forma se reinventó. Siempre un tipo absolutamente perfeccionista y complejo en el abordaje al género rock. Y me da la sensación que, inclusive, se nota mucho él en el año 75, que edita Rock and Roll, a partir de ese disco está cinco años sin editar un disco porque se dedica a criar a su hijo John, que había nacido en ese mismo año. Entonces, esa especie de semi-retiro, imagino que guardó dentro de sí, bueno, todas esas búsquedas personales de todo artista que va buceando por sus propios caminos y sus propias introspecciones. Y cinco años después es cuando, bueno, paradójicamente, el álbum Double Fantasy, el disco doble que edita junto a Yoko, que, trágicamente, sale a la venta, si yo mal no recuerdo, pocos días antes de su asesinato. Y en ese disco también confluye una enorme complejidad de textura sonora que hablan de lo que fue John Lennon. Fue un arquitecto de sonidos precioso en el mil de mirada. Y antes de ir a la colección de rock, quería dedicarle un minuto a esto que, hablando de bandas que siguen, este discaso sigue viva, que sigue entre nosotros, es y sí, una banda que parecía que estaba desaparecida, que para algunos ya era parte de la historia, de repente volvió, y volvió, por lo menos con adelanto, con toda la fuerza. Power Up, como se llama el disco. Inagotable, ¿no? Power Up se llama el disco. Inagotable. La verdad que ACDC es ese tipo de bandas que nunca dejan de sorprendernos, porque uno los ve resurgir permanentemente como si fueran ave fénix. Es impresionante la cantidad de problemas que han atravesado, desde la muerte de uno de sus miembros originales, Malcolm Young, los problemas... Del cantante y más y menos. Del cantante y más y menos. Para muchos hubiera significado la muerte de la banda. Bueno, vos te referís a Von Scott. Claro. Sí, yo cuando lo mencionaste se me representó el problema de salud que había tenido Brian Johnson en los últimos años, que no sé si recuerdan, que fue reemplazado por Axel Rose en una vida europea. Entonces han pasado innumerables cantidades de dificultades y momentos infructuosos, empezando, por supuesto, por la trágica muerte de Von Scott en el 80, pero en el último tiempo, me refiero, la muerte de Malcolm Young, los problemas legales de Phil Root, bueno, ahora viene el sobrino Steve Young a reemplazar a su fallecido tío y un poco retorna Brian Johnson ya recuperado de su problema auditivo y, bueno, retoma un poco la banda, su núcleo original, por así decirlo, y las intenciones, ¿no?, de hacer rock duro, lo que bien saben hacer. Me imagino que por ese disco destilarán los riffs característicos de Angus. Y por lo que sube escuchar, por Shot at the Dark, bueno, es un tema, me parece, que tiene toda la marca. Sin duda. Sí, uno escucha los primeros acordes y ya intuye que hay un neoclásico por ahí de Easy, Easy dando vueltas. Así que no me cabe ninguna duda que van a seguir haciendo ruido. Son una de las pocas grandes últimas bandas de estadio que quedan, ¿no?, de la era clásica, por supuesto. Y vamos a ver así esta colección de rock que me pareció muy interesante. Reúne a nueve representantes del rock que, para ir la primera pregunta sería esa. Contame un poco cuáles son los nueve y si hubo algún criterio más allá del gusto personal, obviamente, que siempre tiene que ver alguna manera cuando uno escribe, cuando uno elige algún tema o algún... ¿cuáles son los nueve y por qué elegiste estos nueve artistas del rock para escribir y para hacer esta investigación? Sí, te cuento, Frank. Bueno, principalmente, vos lo dijiste, parte de la admiración, de la admiración y de la inspiración que me producen como periodista de rock que he caminado escenarios cubriendo eventos y cubriendo salidas de discos en los últimos 15 años. La intención de la serie Rockeros tiene esa marca, tiene esa estirpe que es concatenar un poco así como yo hace un tiempo edité una antología de cine que recopilaba mi tránsito por la crítica cultural cinematográfica. La intención de la serie Rockeros también intenta de alguna forma recapitular mi trayectoria como periodista de rock y reunir bajo mi mirada en esta serie de colección nueve artistas fundamentales que yo considero en lo personal y totalmente subjetivo que no pueden faltar. Con las ausencias por supuesto que hay porque uno quisiera abarcar mucho más pero bueno pactamos con la editorial Vuelta a Casa que me apoyó continuamente en este arduo proceso de trabajo que demandó casi dos años entre la recopilación de textos que como te digo datan de 15 años a la fecha a textos nuevos y lo que hicimos fue generar una serie en donde cada volumen está compuesta por nueve volúmenes nueve libros independientes tenga justamente valga la redundancia la independencia entre sí pero con un con un hilo conceptual que te diría atraviesa del primero al último que es el enfoque biográfico y cronológico de nueve figuras entonces o sea de la más vieja a la más nueva sería en el sentido cronológico claro claro o sea en el sentido cronológico de cada libro tiene el enfoque biográfico se centra en la carrera de cada artista perfecto y hace un desarrollo biográfico a través de análisis de discos análisis de recitales discografía en vivo tiene fichas discográficas de todos los artistas imágenes y además el vínculo que tal o cual artista haya establecido con otras artes por ejemplo la literatura el cine los videoclips las bandas sonoras bueno entonces lo que hacemos es además que la colección tiene en sí como vos decís una suerte de índice cronológico porque empieza en los volúmenes uno, dos y tres con los pioneros del rock nacional que son Luis Alberto Luis Alberto Espineta Charlie García e Indio Solari después vira en los siguientes cuatro volúmenes a la llamada segunda generación del rock nacional conformada por Fito Paez Andrés Calamaro Gustavo Cerati y Pedro Aznar y lo que hago para completar la colección y darle un toque distintivo en los últimos dos volúmenes es elegir un representante del rock hispanoamericano a nivel mundial bien que elijo elijo a Enrique Bumburi después si querés te cuento el porqué de la elección ese fue particularmente el que nos llamó la mala atención en el caso de Enrique Silencio claro que es el cantante de Enrique Silencio bueno fue el cantante de Enrique Silencio y ya de 14 años que tiene una una carrera solista sumamente destacada que es el motivo por el cual elijo Enrique Bumburi si tenemos que hablar de un ícono de rock hispanoparlante a nivel mundial me parece que Enrique Bumburi es una estrella que no podemos dejar de mencionar desde ya desde plano la carrera que tuvo durante desde fines de los años 80 a fines de los años 90 con como los Rolling Stones Pink Floyd que son Queen Queen hayas elegido los Guns N' Rocks si dejame terminar de decirte lo que te decía de Enrique Bumburi se separa de Héroes del Silencio bueno desde el 97 hasta la fecha en estos 23 años ha desarrollado una carrera solista a través de una decena de discos sublimes por eso me pareció indicado si yo tenía que elegir un representante hispanoparlante y que no fuera argentino y que represente el canon rock a nivel mundial me pareció la personalidad indicada y en el caso de Guns N' Roses en el caso de Guns tiene la siguiente explicación desde mi mirada por un lado lo fuertemente atado que está el fenómeno Guns a nosotros Argentina el boom que causaron la sensación que causó Guns N' Roses a comienzos de los 90 fue que el rock se reinventaba bajo bajo las vertientes del grunge con Irvana bajo el heavy metal con Metallica el canon de hard rock fue engalanado por Guns N' Roses y el fenómeno que generó Guns N' Roses en nuestra tierra fue algo sin precedentes el fenómeno hizo 4 o 5 river de hecho en poco tiempo hizo 2 river en el 92 2 en el 93 cuando volvieron a cerrar la gira Skin and Bones que fue de hecho el último recital antes que la banda original se separase y bueno después volvieron en el 2010 pero lo que me pareció interesante como fenómeno de los Guns el libro se llama La Nueva Era es intentando explicar un poco el canon de rock que establece el rock llamémoslo industrial o comercial del nuevo milenio es esa marca que lleva adelante Axl Rose ya sin los miembros originales una vez que la banda se separa y Axl lo reconstruye con nuevos integrantes sin el Lash que sería básicamente sí sin Flash sin Duff McKagan sin Mrs. Trotting sin Max O'Hara bueno toda la banda que había sido exitosa en los discos originales y me llamó poderosamente la atención como los Guns sin gracias al enorme cerebro creativo de Axl sin renegar de sus raíces pueden reconstituir de lleno completamente su imagen haciendo música completamente distinta hablo en especial del disco Chinese Democracy que no tenía nada que ver con el último disco de estudio que fue Illusion con canciones originales que habían editado 17 años antes entonces me pareció una historia casi de película como una banda 17 años después se puede reinventar completamente con 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 miembros originales con otra concepción musical de hecho es la causa por la cual Axl Duff y Slash se separan porque las y te hago las búsquedas musicales eran completamente antagónicas entonces te hago un par de preguntas antes de sí decime no que te hacía un par de preguntas antes de decir de que me cuentes dónde cuándo pueden conseguir los dónde y todo una es por un lado imagino que siempre algún artista alguien quedó en el tintero y deciste bueno tengo que cerrar en algún lado porque no puedo hacer 25 hubo alguno que te quedó ahí en el tintero que ya tengo ganas de ponerlo o son los nueve que pensaste siempre y era lo que este ciclo era no son los nueve que pensé en realidad en un principio pensamos en hacer un segundo ciclo de rockeros yo como siempre como 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 escritor como artista yo dejo la puerta abierta yo creo que los proyectos se encuentran su lugar y su momento me encantaría que la serie tenga buena recepción y podamos hacer un segundo ciclo con nuevos artistas la serie está abierta de momento llega hasta acá y no o sea no me quedó nadie en el tintero que haya querido editar y no pude lo que sí les adelanto chicos que quedó mucho material el material de recopilación fue casi un año de trabajo de recopilación y un año de restritura en el material de recopilación nos encontramos me encontré como escritor con los textos de mi autoría y nos encontramos con la editorial haciendo elecciones básicamente y dándole a la serie un cariz homogéneo y nos quedó muchísimo material afuera entonces lo que hicimos con ese material que quedó fuera es pensar en una serie de libros que se va a llamar Rock de mi vida lado A y lado B a manera de simular antiguos vinilos y esos de mi vida van a ser relatos en primera persona hechos por mí crónicas que quedaron fuera de la serie rockeros que abarcan otros artistas en menor medida por supuesto no estoy hablando de abordajes biográficos un anecdotario sería un anecdotario sería un anecdotario de curiosidades y particularidades de la historia del rock anglosajón y de nuestro país que me tocó ver como principalmente como melómano porque antes de periodista de rock soy melómano y consumí discos y consumí música y consumí recitales toda mi vida entonces no quería quedarme con eso y bueno es el próximo proyecto que estamos encarando y que va a suceder a rockeros y que estimo que verá la luz en los primeros meses del próximo año así que eso en lo inmediato en algún momento te vamos a invitar para que nos cuentes alguna de esas anotas me gustaría en algún momento que nos te vamos a invitar para que nos cuentes un poco de eso algunas será un placer es lo más lindo que hay les aseguro te pregunto así por lo que acabas de decir de haber visto cosas de shows sobre esto algún de los shows que has visto con cuál te has quedado con la impresión de decir wow este fue de los más grandes shows que he visto muy buena pregunta muy buena pregunta mira te voy a contestar con un no puedo elegir uno solo y seguramente la memoria me va a traicionar y me voy a olvidar de muchos pero te voy a decir un par y aprovechando que estás dedicando un segmento especial hoy a los Beatles versionados me gustaría poder destacar la importancia que tiene un artista en el terreno nacional como es Pedro nosotros en Pedro quizá no no siempre le demos la justa valoración que merece un tipo que se ha destacado en cada faceta que ha emprendido que es un perfeccionista absoluto y que es un enorme y encomiable conocedor de la obra Beatles y yo hace unos siete años tuve la oportunidad de cubrir como periodista y también de asistir como fan a un concierto de Pedro Osnar en mil noches y un instante en mil noches y un instante que lo pueden buscar lo pueden googlear porque está editado en DVD el tipo lo que hace es dedicar un segmento de recital de siete u ocho canciones a versionar temas de los Beatles y lo hace de modo fantástico temas de Lennon temas de McCartney temas de Harrison de Harrison para hoy de hecho de hoy tenemos para en tu ratito uno de sus temas que es Blackbird mira bueno porque hace una gran versión de exactamente este es un show que como como fan de que soy me llegó bastante después tuve oportunidad de presenciar un momento histórico que no voy a olvidar nunca en mi vida como fue las bandas eternas de Luis Alberto y Pineta ese fue el momento histórico también el show del diluvio de Charlie el concepto subacuático en Vélez bueno el regreso de Paul McCartney haciendo de Beatles el regreso de Paul McCartney a Argentina en el 2010 después de 17 años increíble bueno y tantos más y otros y tantos que por una cuestión cronológica no he podido vivir pero imagino por ejemplo para los que pudieron ver a Queen en Argentina en el 81 habrá sido increíble bueno habrá sido maravilloso Maxi te agradecemos un montón esta llamada antes de irnos contanos un poco chicos por favor cuando pueden adquirir esta colección donde por internet hay versión digital solo digital o sea también impresa bueno antes que nada les agradezco este espacio de aire y esta charla que ha sido sumamente amena agradezco muchísimo que me den la posibilidad como escritor independiente de venir a contarles acerca de mi último trabajo saben la dificultad que es para los escritores independientes ir haciendo nuestro camino y más en los tiempos inciertos en que nos encontramos la serie la van a la serie Rockeros la van a poder encontrar tanto en formato papel como digital va a estar en las librerías a partir de la semana que viene la pueden encontrar mira en la ciudad de La Plata la pueden encontrar en la librería Atenea en la librería Rascuela en Buenos Aires va a estar en la librería La Libre de San Telmo y seguramente próximos lugares a anunciar y por supuesto bueno si la quieren adquirir a través de la editorial Vuelta a Casa pueden comunicarse con la editorial y si la quieren adquirir a través mí o a través del autor te paso mi mail ¿te parece? dale pasalo si quieres ir a la ley si no lo hicimos fue nosotros pero lo ponemos en el Instagram pueden enviar un mail inclusive si quieren consultar acerca de que va la colección maximiliano guion bajo curcio curcio a las dos veces con c arroba hotmail.com allí me consultan y gustosamente les contesto todas sus inquietudes acerca de rockeros dale muchas gracias chicos gracias por el espacio un abrazo un abrazo grande gracias a vos es la mencionada curcio autor de esta colección de rock rockeros de esta serie rockeros que esta próximamente la semana viene va a estar en venta así que muy interesante la propuesta no se la pierdan traten de la posible de comprarla y adquirirla como para verla y realmente se nota que sabe un montón la Jab кад la y y